Hola, yo soy el Dr. Gabriel Peralta Mantilla, cirujano plástico, y hoy quiero hablarles acerca de las grapas quirúrgicas para piel. Las grapas quirúrgicas han sido utilizadas por décadas como un sustituto o un complemento para el cierre de las heridas en piel. Las grapas quirúrgicas vienen en una engrapadora como esta, usualmente vienen cuantificadas y están en esta parte, esta engrapadora cuenta con un dispositivo para poder ser accionado y las grapas quirúrgicas se colocan de esta forma. Las grapas quirúrgicas posteriormente pueden ser retiradas con un quitagrapas, un dispositivo como este, de manera muy simple y virtualmente indolora. Las grapas quirúrgicas para piel las empleo en algunas cirugías como un complemento específicamente en cirugías de reducción y levantamiento mamario, así como también en las abdominoplastías.